Premio de e-commerce para Mitinta.es, recoge el premio Doña Tatiana Álvarez, directora general de Mitinta.es. Entrega Don Antonio Queigeiro, director del suplemento. Mitinta.es Mitinta.es Buenas noches a todos. El vídeo resume perfectamente quiénes somos y lo que hacemos y eso es una gran suerte para todos vosotros porque entre que la organización me ha pedido que sea breve y el vídeo lo resume, pues solo me queda agradecer a todo el equipo del suplemento. La oportunidad de poder estar hoy aquí recogiendo este premio y simplemente agradecer al equipo que trabaja conmigo y no para mí que estos cuatro años que llevamos luchando sin ayuda de nadie nos haya permitido llegar donde estamos. Así que nada, disfruten de la cena y muy buenas noches.